Muy conocido Chacho Argueta y el licenciado José Rogelio Pérez Garza se encargan de la conducción, de abrir un telón, de abrir un nuevo horizonte para que entremos al mundo del paso a la luz alineado. Bueno, escúchanos, estamos en el, recuérdalo, domingo 10 a 11 de la mañana, ahí vas a estar tú y allí voy a estar yo, ¿por qué? Porque nos interesa dar un paso a la nostalgia. Nos tiene preparado un muy bonito tema, que todos pasen un feliz domingo. ¿Cómo te ha ido Chacho? Muy bien Rogelio, este, qué gran presentación, este, vamos a poner, vamos a enfatizar el sitio web, es Regionvivo.tv y la línea de comunicación es el 8340-8650. Queremos que nos llamen, que nos llamen para que consiga en sus grandes obras literarias de mi amigo y de mi gran escritor, por lo que causa siempre el día, esa cruel preocupación, el cine, los fantasmas y yo, el cual, el cual, el cual, para olvidar de Dios y nacido, y más la vuelvo a recordar, alguna de sus anécdotas que vivió dentro del cine Olimpia, aquel bonito cine Olimpia que se ubicaba en la calle de Zaragoza, y Juan Ignacio Ramón, en la década de los sesentas, setentas, hasta el año de su cierre, en 1882. Bienvenidos, hoy es domingo 5 de diciembre, es el segundo domingo de aviento, estamos a cuatro, ya me ando adelantando, es que como nos adelanta en el horario Rogelio, ya me ando adelantando los días, ya quiero que sea Navidad, vamos a dar el aguinaldo, estamos adelantando los días, hoy nos entregan, hoy nos entregan el aguinaldo, el aviento, la preparación, el aviento, el aviento, el señor, y luego van a empezar las focadas ya, y ahí vienen ya, y ya están todas las calles a todas de televisiones, todo el mundo dándole gracias a Dios, es diciembre, es diciembre, es un mes de alegría y de tristeza, es un mes de alegría porque celebramos el nacimiento de nuestros amigos, y mes de tristeza, porque todos tenemos a alguien, a quien recordar, y eso nos llama a la nostalgia, la nostalgia es algo que ya no está con nosotros, y muchas veces es muy difícil, nuestra alegría, nuestra risa, todo eso, cuando nuestro corazón por dentro, está triste, está llorando, pero el mes, es un mes de alegría, el mes de diciembre, es el que es el mes más alegre, a muchas personas, por experiencias que tuvieron, no les agrada el mes, pero es porque suceden las mismas cosas que pasan cotidianamente en otros meses, y lo relacionan a estas fechas, y les da por ahí la depresión, pero que mejor quitarse esa depresión, viendo estos bonitos programas, del recuerdo, así es, la nostalgia, la nostalgia, esto es donde estábamos todos contentos, así es, vamos a, vamos a, a, este, tenemos, en este día, en este domingo, tenemos, un video, donde vamos a recordar, ya van a ser 50 años, Rogelio, de la nevada del 67, así es, 60 años de la nevada del 67, recuerdo muy bien donde la pasé, ahí vienes en el video, ahí viene, ahí viene echándose una coca bien helada, no es cierto, vamos, no, 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 viene del video, este, 50 años de aquel 9 de enero, lunes 9 de enero de 1967, así es, en ese tiempo ya había cines de, de, el lunes, el, el lunes era día del, del cine, todos los días son días de cine, en aquellos años, no, no, en todos los años ha sido, sí, todos los días, yo me acuerdo que el cine me va nada más los domingos, no señor, yo trabajé en su cine donde usted vive, en la colonia de usted, en el cine Venus, en la terraza primero, terraza, y luego cine, en la colonia Martínez, en la colonia Martínez, en la iglesia de San Juan de los Lagos, madre de Dios y María Santísima, sí señor, ahí en la iglesia de San Juan de los Lagos, en la nevada del 67, este, José Montevés se cubrió de blanco, pero a mí se me hace muy increíble, que los cines funcionaran ese día, ahora baja a cero grados y ya nadie sale, y se suspende la escuela, y se suspende esto, y se suspende el otro, porque el clima va a estar muy feo, ese año del 67 Rogelio, fue muy contrastante, siete meses después, sufríamos el azote de, un ciclón que se llamó Viula, lo ha de recordar muy bien Javier, ese ciclón, como son los cambios climáticos, en Monterrey, sufrimos el azote con Viula, es cierto, siete meses después, siete meses después, ese ciclón que azotó, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y parte de Texas, y de ahí, y de ahí, y con muchas familias embutadas, porque un, un desastre, verdad, no estaba la ciudad preparada, para decidir eso, nunca estamos preparados, nunca se prepararon, para las, para las contingencias ambientales, nunca estamos preparados, siempre nos agarran desprevenidos, y hay que afrontarlos, porque el tiempo en Monterrey, desgraciadamente, así es. Sí, hoy hace frío, mañana va a hacer sol, el miércoles otra vez frío, y luego calor, y luego llueve, es un clima, un muy, es un clima muy extremo, vamos a darle, la entrada a este bonito video, que se preparó, muy especialmente para ustedes, recordando los 50 años, ya, antes que nadie, porque al rato, todas las televisoras, van a estar con los 50 años, de la nevada, todos van a abordar este tema, pero primero lo va a ver aquí, y después no sé dónde, vamos a ver ese video, 50 aniversario, de la nevada, en Monterrey, que en ese entonces, costaba, de un millón de habitantes, exactitos, un millón, ahora ya somos como, como cuántos somos ya, los recientes, la última fue, hace dos años, que la hicieron, y era, dos millones, y a tres más el IVA, y el IVA, te lo van a cobrar, tipo dólar, tipo dólar, viene el, el güero con todo, viene con todo, que bárbaro, quiere cerrar el canal, y quiere decir, ya no hay nada, lo que debemos de hacer, es no volver a quitar, cuando estaba toda la ropa de segunda, que había, la calzada Victoria, frente del parque, de los sultanes, estaban los montonales, de ropa, hombre, te vas por Félix y Gómez, llegas al penirreal, y ahí encuentras de todo, de todo, como en botica, te vas al puente del papa, anteriormente, puente de san luisito, si, y también encuentras de todo, de todo ahí, entonces, que en el si hay, de ir a Macalde, ninguna, ya nos quitaron barateros de México, que estaba el padre de Viguares, donde, no la quitaron, enfrente del baratero de México, estaba, paso a paso, aladito, estaba aladito, don Arturo, don Arturo, estaba, don Arturo Elizondo Dávila, que paz descanse, paso a paso, despacito, pero llegó, así se dice, su epitafio, o epitafio, como se dice, en la epitafio, en el pastón del roble, ahí está sepultado, don Arturo, para todos aquellos, que tengan alguna vuelta, por ahí, en la medalla pasadita, está su, su tumba, que dice, paso a paso, pero llegó, ese fue don Arturo Elizondo Dávila, un gran, ser humano, que, que a todo mundo atendió, y a todo mundo le dio facilidades, yo, yo, pues todavía le debo el pantalón, ¿verdad?, porque ya, quien me lo cobra, este, y ahora sí, vamos a darle pauta, y vamos a ver, el, video, de la nevada, del 9 de enero, de 1967, y el fondo de la canción, estaba muy de moda, esa canción, que la interpreta, Palito Ortega, y se llama, La Felicidad, vamos a verlo, vamos a verlo, que no puedo más vivir, la felicidad, la felicidad, en las calles, parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, jajajaja, de sentir amor, hoy hace cantar, a mi corazón, la felicidad, jajajaja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, y todo gracias al amor, la felicidad, jajajaja, de sentir amor, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón, jajajaja, la felicidad, jajajaja, de sentir amor, hoy vuelvo a cantar, jajajaja, gracias al amor, antes nunca estuve, así enamorado, no sentí jamás, esta sensación, la gente en las calles, parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, jajajaja, de sentir amor, jajajaja, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón, jajajaja, la felicidad, jajajaja, me la dio tu amor, jajajaja, hoy vuelvo a cantar, jajajaja, jajajaja, gracias al amor, y todo gracias al amor, la felicidad, jajajaja, jajajaja, de sentir amor, jajajaja, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón, jajajaja, jajajaja, la felicidad, jajajaja, jajajaja, me la dio tu amor, jajajaja, hoy vuelvo a cantar, jajajaja, jajajaja, gracias al amor, y todo gracias, ese video, este, salías, ahí sales Rogelio, casi al terminar el video, sales, este, te encontrabas en donde, donde te ubicabas, cuando salgo ahí, la fotografía, si, un compañero que está ahí, estaba yo laborando en el cine tropical moderna, en el cine, en la colonia moderna, en la colonia moderna, estaba por la avenida que hoy llamada Pablo de la Garza, así es, que se llamó, antes se llamó Boulevard Nogalá, así es, se llamó, este, será porque había muchas nueces, Nogalá, Nogales de Nogalá, si, eso viene todo, los Nogales vienen con las nueces, con las nueces, después en la, en la Nevada del 67, vimos los estudiantes, como quiera fueron a la escuela, este, tanto los del TEC, como los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los de primaria también, también fueron, también fueron a la escuela, tú fuiste la escuela Javier, ese día, también no nacía Javier, también no nacía, abierto, también no nacía, abierto, también no nacía, andaba trabajando en las posadas de Wichivá, todavía, de, de año nuevo, y todo estaba festejando, en aquel 9 de enero, un juez de domingo, el de los lunes, se levantó un poquito tarde, a las 4 de la tarde, y ya no se dio cuenta, dijo, que pasó, pero ese lunes, día 9 de enero, si, fue cuando amanecimos, con todo Monterrey, que parecía una novia, porque, ah, que bonito, todo vestido de blanco, por eso la felicidad, pues la feliz, digo lo contrario, este, todo mundo, haciendo su trabajo, no como ahorita, que se va, amanecemos a 3 grados, que no vayan los niños, a la escuela, que no vayan, no se dice, nadie nos adquirió de nada, todo mundo, fue de repente, no había, no había, es como ahora, que dan el clima, cada 10 minutos, cada 15, en todos los canales, nadie nos advertía de nada, que cuando cayó el otro ciclón, que también aquí lo sufrimos, es que se llevó todo por la calle, por el cruz Santa Catarina, en el ciclón, Gilberto o Alex, el huracán Gilberto, el huracán Gilberto, el huracán Gilberto, pues tampoco, tuvimos prevención de alguna, agarró a todo mundo, desprevenido, clientes que iban cruzando un autobús, todo eso está escrito, en todos los canales de televisión, la historia negra de Monterrey, porque hubo muchos fallecidos, este, estuvo, estuvo muy triste esta situación, ahora ya nos avisan, nos avisan con 24 horas de anticipación, nos avisan 5 días, hace como un año, nos avisaron que iba a llegar un ciclón, y nunca llegó, bueno, por si quedó atrasado, yo me quedé con las latas de sardinas, y con las galletas saladas, y con los pañales, todo me quedé, con lámparas, y todo eso, porque iba a haber, y no hubo nada, y todo eso, después de los nubes rematando, después, los nubes rematando, después, yo te compré uno, la calzada, ¿dónde viste por la calzada? Mira, recuerdo que me levanté, a las 9 de la mañana, salimos mi señora y yo, porque teníamos la tienda, inmediatamente, tres, cuatro casas, de donde vivíamos, vivías en la colonia, en la colonia, en la obrera, muy bonita colonia, está el mercado San Pedro, muy bonita colonia, ahí vivía en la colonia obrera, salimos, y hoy, los coches, todo lleno de nieve, todo, todo lleno de nieve, ya tenías carro, en esos años, no se leó, tenía un carro, en 1940, 40, qué bonito, la marca era, un desotto, 1940, no, uno no llegaba, en el carro de roles, antes era muy raro, que tuviera, no había televisiones, imagínate tener carro, si había televisiones, como no, ah, si había, bueno, pero la raza no, no tenía, 20 centavos, acuérdate, 20 centavos, si te acuerdas, que pagué por ver a Cachirulo, por ver a Cachirulo, y a Wichivan, también pagaba, no es cierto, hombre, pero pagabas en Montoya, fíjate que, ahora que hablamos de Wichivan, ellos empezaban, su temporada, el día 25 de diciembre, fíjate, cuando estábamos, llegamos a la preparatoria, a todos les hacían baile de bienvenida, a todos, era un baile que hacían de bienvenida, y a nosotros, no sé por qué, nos dijeron a todos, a los tres turnos, primero el turno de matutino, y luego el despertín, la prepa 1, y nos llevaron al aula magna, vamos a ver, el espectáculo que les tenemos, para recibirlos, para dar la bienvenida, a su preparatoria, y qué crees que nos pasaron, en el proyector de la aula magna, ¿qué quieres proyectar? nos proyectaron, un show de Wichivan, como que no había presupuesto, en ese tiempo, no hombre, era de lujo, Wichivan, era de lujo, que acababan videos, están muy, muy revolucionarios, para la época, no te digo, que fue la única banda, en serio, pero aquí hoy lo sostengo, no ha habido otra, ah si hubo una, fíjate, los Xochimilcas, que hacían, que hacían algo parecido, pero no se comparaban, a Wichivan, no, porque eran medios, más musicales, más este, más, como se podría decir, más blancos, porque ellos no, no podían hacer, no podían hacer, la parodia que hacían, en este momento, Wichivan tenía, tenía público nombre, si te digo yo, de bien, es en serio, dígame don Rogelio, usted puede decírmelo, el teatro Montoya, se llenaba, se llenaba, bien lleno, para ir a ver a Wichivan, ya está por salir el libro, de la historia de Wichivan, este, ya está muy prometido, me dijo como en el 2000, ¿quién lo estará escribiendo? no sabemos, quién lo estará escribiendo, pero, me dijeron como en el 2000, no sé si en el 2004, 2005, me dijeron, pero, ya estamos a 2000, ¿qué? está como el disco, ya vamos a llegar, a ver si en el 2017, se nos hace ya ver ese libro, con todas las historias, muy interesantes, de historias interesantes, muy buenas historias, con quien no habrán alternado, hasta hace poco estaba viendo, de ellos, un programa que hicieron allá en México, Juan Otero Piedre Pineda, que se llamaba Los Comediantes, allá fueron a dar los muchachos, no llegó hasta donde quisieron, porque no quisieron, porque tablas, y argumentos, todo lo tenían, en español sería la banda mágica, en español sería la banda mágica, Banda Embrujada, Banda Embrujada, así no hubieran pegado, con ese nombre, Banda Embrujada, imagínate, no, Rogelio, en inglés, van, a la raza, así dice van, no dice van, acabo como que se entiende, la banda, la banda embrujada, se llama, este, los, los, los libros, los que vamos a obsequiar hoy, se llama, de, de la autoría de mi compañero, este libro, muy interesante, que es hasta el momento, el último, que ha escrito, se llama, Rachat, en la montaña del diablo, las aventuras de Rachat, muy bonito libro, espérame tantito, este libro, va a andar en detalles, mi compañero Rogelio, más o menos, a grandes rasgos, de qué es lo que trata, únicamente, les quería decir, a grandes rasgos, que, este libro, Yoah Rachat, su nombre, proviene, Yoah, del hebreo, que quiere decir, Dios lleno de gracia, y Rachat, en arameo, quiere decir, hombre juicioso, entonces, yo todo, no sé, por qué, cuando escribo, no sé, por qué me gusta, inculcarle, valores a los dignos, algo que, que te saquen provecho, que sea de beneficio, para la persona, que lo esté leyendo, y este, no es determinadamente, dedicado, a cierta persona, así estoy, yo, todos mis libros, los dedico, a las mismas personas, a todos, este, pero, no sé, por qué me nació, no sé, yo agarro la pluma, y, empiezo a escribir, y la pluma, me va diciendo, lo que voy escribiendo, y, no sé, por qué saqué el nombre, ya, y yo, y, después, investigué, qué quería decir, y eso fue lo que resultó, hombre juicioso, y yo, hombre juicioso, señor, y del libro, del cine, y sus fantasmas, Rogelio, que también lo, lo publicó, mi amigo, Rogelio, la pluma, prolífica, del escritor, y poeta, don José Rogelio, Pérez Garza, vamos a hablar ahora, de, de, de lo que te pasó, Rogelio, en el cine Olimpia, muchos dicen que andabas, pues, en esta inconveniente, y vos que le, este, porque sacó tantas, de cual, de cual fumó, así la re, es como la raza, no, no, es como la raza, estoy de acuerdo, en lo que estás diciendo, y tiene mucha razón, pero, yo reto a cualquier persona, que, no le haya pasado algo, sobrenatural, o que no crea, en los sobrenaturales, el que no crea, en los sobrenaturales, es que, realmente, nunca ha visto una sombra, nunca ha visto nada, que bueno, alá, y Dios, lo siga bendiciendo, así, no sé, por qué, a mí me tocó vivir esto, que fue lo que he visto, pero permíteme decir, a ver, precisamente, por lo que tú acabas de mencionar, de qué que pasarán, 34 años, para poder atreverme a escribir, este libro, ya te nomás, Rogelio, 34 años, 34 años, para que no pueda decir, no sé, esto es lo que es que, no está, en la cabeza, se acaba de salir de compramelo, como la raza, ¿sabes tú dónde estaba, camelo? camelo estaba, estaba, camelo estaba, en 16 de septiembre, y Jalisco, en la, en la, Julio Camelo, no, Julio Camelo, era el doctor, era un doctor, que curaba los loquitos, que curaba los loquitos, dice que, yo tengo, gente que muy notable, la gente que estuvieron ahí, pero no puedo decirlo, no puedo decirlo, porque Javier me regaña, compañeros que, no curaban, los que estaban un poquito mal, precisamente por eso, yo no lo quería decir, hermanos y que están rojos, como esperaste, que diera el cuartetazo, camelo, para ahora si ya, puede decir verdad, no hay quien le lleve, no hay quien le lleve, sencillamente, si yo te platicé, no hay quien le lleve, te voy a hacer una anécdota, nada más, a ver, cuéntame, cuéntame Rogelio, que todos queremos saber, todo eso viene en este libro, muchachos, ustedes lo pueden adquirir, este gracioso libro, en las librerías, Monterrey, estas se ubican, en la avenida Madero, casi esquina, con Escobedo, les recomiendo, este grandioso libro, aquí nos vamos a platicar, brevemente, algo, de lo que le sucedió, siendo el, velador, del cine Olimpia, en el año, él nos va a decir, como estuvo Rogelio, cuéntame, el día 19 de diciembre, 19 de diciembre, ya se acercaba la navidad, inclusive estaba, así como está ahorita, lloviendo, pero en la noche, lloviendo y haciendo frío, entonces tocan la puerta, tenía todo cerrado, únicamente el velador tenía las llaves, yo veo que son dos chamacos, y pues estaban, con mucho frío, las criaturas, y la vestimenta, no era para estar al intemperie, o sea, no traían chaquetas, ni sacos, pobrecito, andaban en camisa, y uno traía guarachito, y el otro andaba descalzo, y uno tenía alrededor de 12, 13 años, y el otro tendría 9, entonces pues, abrí la puerta, y le dije, que desean, que quieren, y yo mire, como está lloviendo, y haciendo mucho frío, no tenemos donde dormir, nos da la oportunidad, de que nos quedemos en la noche aquí, y es que aquí la única parte, donde se pueden quedar, en contra de las reglas del trabajo, yo tenía prohibido, dejar pasar a cualquier persona, pero pues, me dio, el problema con los muchachos, no los puedo dejar en la calle, al intemperie, con el frío, y pues les dije, a Vidal, les dije que pasaran, se acostaran en la compra, es lo único que haría, y yo dije, no, si, lo que queremos es cubrirnos del frío, y del agua, entonces yo, yo pensé, para mí mismo, dije, bueno, ya tengo compañía, voy a dormir esta noche, más tranquilo, porque a mí me asustaban, todas las noches, entonces, este, me dije pasar, se acostaron, ya que estaban ellos, me dio más valor, me hizo todo el cine, vi que no había nada, apague todo, como debía de ser, para esto, anteriormente, nos daban un reloj, y una llave, para marcar, cada media hora, eso era con el fin, de que el velador, no se durmiera, una de las llaves, estaba atrás de la pantalla, otra de las llaves, estaba en la sala, de proyección, allá arriba, y otra de las llaves, estaba en el sótano, por donde pasaba, en lo que es ahora, el ojo de Santa Lucia, y aquí, si yo mi recorrido, los muchachos, ya estaban bien dormidos, dije yo, bueno, pues este, que me rebaje en el día, o la noche, yo voy a dormir, porque, nunca duermo, porque siempre me asustaban, si, me recosté, me quedé bien dormido, cuando desperté, cuál sería mi sorpresa, que los muchachos, ya no estaban, no estaban, no estaban la dulcería, los busqué en todo el sim, yo traía la llave, yo era el único que podía abrir, y no los encontraste, nunca los encontré, jamás los volví a ver, esa es una de las cosas, que a mí me sucedió, ahí en la lencia, y la de los novios, cómo estuvo esa, no, esa de los novios, también estaba lloviendo, también estaba lloviendo, y esa pasó, estoy platicando, el día 19, 19, y te puedo platicar, 23 días después, porque me sucede el día 22, el 22 de ese mismo mes, y el mismo año, sí, del mismo año, y qué año sería, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, ahorita lo consultamos, porque este, estaba yo, estaba, estaba iluminando, como te digo, haciendo frío, se agarró un, sí, era la etapa, cuando los fríos duraban días, sí, duraba una temporadita, una temporada de invierno, entonces, yo puse una almohada, pidiendo hacia la calle, Zaragoza, que enfrente estaba, el fornos, el fornos, que ya no es, ya no es gol, porque ya no está, estaba la naranja, estaba el patio, el patio mexicano, sí señor, señorial, exactamente, entonces, yo vi que, no me fijé, si exactamente, se salieron de, de la naranja, o del patio señorial, ajá, pero era una pareja, y seguimos caminando, como cualquier pareja, verdad, inclusive abrazados, pero, pero venían, porque estaba yo vinando, pues, paso apresuradito, llegaron al lobby del cine, lo que es el, el pórtico, porque el lobby es donde estaba yo adentro, todo cerrado, entonces, dije, ay, si me van a ver, ya estaba yo acostado, con la vista hacia allá, hacia el negocio, y ellos venían abrazándose, y besándose, y todo eso, novios, una pareja, una pareja joven, entonces, se recargan, para mi sorpresa, se recargan, en los vidrios, de afuera, y la sorpresa más grande, que he llevado yo, en mi vida, bueno, he llevado muchas, es una de las que lleve allí, oye, es que, atraviesan sus cuerpos, el vidrio, sin quebrarlo, sin quebrarlo, y uno que hay, en un lado derecho, y el otro que hay, al lado izquierdo, entonces, me sobresalto yo, verdad, que pasa, que quiero, lo que sucedió, no valen, que descubran, así es, exactamente, se paran, desde inmediato, no, el cine, no sé si tú lo recuerdes, como no, tenía una escalera, a la izquierda, y otra escalera, al lado derecho, todo alfombrado, todo alfombrado, todos suben, uno por la escalera, del lado izquierdo, el otro por la escalera, del lado derecho, y agarran la alfombra, la alfombra, y la sacuden, como quien sacude, una sábana, estaban fuertes, oye, chachos, te estoy diciendo, que es algo, que yo, yo, no lo podía escribir, te van a decirte, que fumó, que traía, como se hace así, se vino haciendo así, a mí me levantaron, hacia arriba, y yo, algo que hice, fue poner la mano, en la ventaja, en los vidrios, en las puertas, y se vino arrastrando así, cuando terminó ese efecto, esa cosa, ya no había, ni que no había nada, dije no, esto fue una alucinación, algún mal sueno, algo que tuve yo, alguna pesadilla, yo andaba buscando, algo lógico, algo que se relacionara, con algo real, con algo que, que no fuera, sobrenatural, es correcto, entonces que, voy viendo yo, para mi sorpresa, que mi huella, mi mano, estaba desde lo alto, de la, del vidrio, de la, de la puerta, hacia abajo, arrastrándose, y la huella, en mi mano, entonces sentí, un escalofrío, ese hecho, que no se lo decía nadie, sentí un escalofrío, que me dio un miedo, y no entraste a ver, que estaban haciendo, adentro, entre, pero, pero pues, con mucho miedo, y con la única batería, que tenía, una batería de esas sordas, que te alusan nada más, no había, ya no había luz, estaba prohibido, prender la luz de la sala, porque, pues no podía gastar la luz, no se podía gastar la luz, entiendes, el corriente eléctrico, lo cuidaban mucho, los recibos, muy altos, por los aparatos, clima, y todo eso, ya había clima, clima artificial, sí señor, cinema, climatizado, climatizado, y de eso, ¿tabas más de los? no los volví a ver, no vi nada, pero el susto, que me llevé, aquí en Meloquita, no te barreron con un huevo, no, no, permíteme, te voy a decir otra cosa, enseguida estaba el cine, Atenea, el cine Atenea, y estaba un compañero mío, de velador, sí, y pues lo, en ese estaba yo toda su hora, cuando me tocó la puerta, ay, de que, pues puedo decir el nombre de él, lo puedo, compañero Antonio Alanis, que lo tenga en su tanta gloria, abrí la puerta, ¿qué pasó hoy? mi coño, ¿por qué no puedes hablar, estás todo blanco? me acaba de pasar esto, 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 ya le comenté todo, no hombre, es doña Goya, ¿cuál Goya? ¿dónde anda aquí el cine? tú nada más, dile malas palabras, recuérdale a su mamá, recuérdale a toda su familia, y te va a dejar en paz, pero ya está vela adentro, lo dejas, vea cuando terminó de decir eso, y pues no sé de dónde salió, un vaso de refresco, se le estrelló, en el pecho, y me dijo, Eugelio, me voy, quédate con tus fantasmas, y se salió, y se fue para el cine, esa es una de las tantas, a mí notas, que vienen en el libro, en el libro, por eso te digo, ampliamente para que, ahorita les contó un pedacito, nada más, si, vienen muchas historias, vienen más de doscientas cosas, un marido José de aquí, de verdadero, de verdadero espanto, aquí ustedes, si se quieren asustar, o si quieren gozar, a los que les gustan mucho, los cuentos de terror, pero estos son reales, son reales, son reales, a mí me tocó vivirlos, y no tengo por qué mentir, y menos a estas alturas, ya no tengo que temer, no tengo, estoy diciendo la pura verdad, la pura verdad, te lo recomiendo ampliamente, el libro, el cine y sus fantasmas, también les voy a anunciar, que mi compañero, tiene el honor, de que tu libro, poesías y reflexiones, hayan sacado, los doce temas, musicales, dos temas musicales, que interpretando, el hito del topo chico, al estilo de ellos, y de los montañeses del álomo, así como de Lorenzo de Monteclaro, y de, Federico Caballero, el pipiripau, ahora le dicen la guayabita, y yo creo que cada canción, que saca, se cambia el motivo, este libro consta, de doce canciones, el libro es disco, este disco perdón, y Fernando Botero, también, colombiano, de Adem Medellín, este es un libro que tenemos, de la autoría, de mi amigo Rogelio, en la próxima semana, vamos a obsequiar aquí, vamos a vernos tener, los otros, que a 5, 5, discos, a la gente que nos llame, al 83 40, 86 50, esto nada más, lo vamos a regalar, en regioenvivo.tv, este, todos los obsequios, este, es, debe de comunicarse, al 83 40, 86 50, en ese número, ustedes dicen, yo quiero el libro, del cine y sus fantasmas, que dejó ahí, el, el licenciado Rogelio, con todo gusto, este, se lo van a obsequiar, si es que, todavía existen, es que llame pronto, no sé, los horarios, son horarios de oficina, de 9 de la mañana, fíjense, toda la charla que tienen, de 9 de la mañana, a 10 de la noche, tienen todo el tiempo, si no quieren venir por él, pues, y se quedará, ojalá, y así, no lo, así no suceda, también tenemos, los dos, vas a obsequiar, estos 5 boletos, usted lo puede decir, muchacho, por favor, bueno, estos 5 boletos, son cortesía, 5 boletos, son cortesía, para los baños, de, el stick, aquí tengo en mis manos, muy famosos, de muchos años, los famosos, los baños de los sticks, los cuales, están ubicados, están ubicados, en la calle, Eros del 47, esquina, Carlos Salazar, en el centro de Monterrey, ahí usted gozará, servicio de bar, y como dice la raza, lavado y engrasado, son 5, únicamente, de aquí a Javier, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, subos de pago, por evento, fútbol americano, box, fútbol, contamos, con el equipo necesario, y gimnasio, visítanos, hoy, todos los días, todos los días, está abierto, de lunes a domingo, De lunes a domingo, el horario es de 6 de la mañana a 9 de la noche, ya de 9 de la noche dejan de vender boletos para que empiece a salir la gente A las 9 de la mañana, cuentan con amplio estacionamiento Tenemos estacionamiento por Carlos Salazar, los baños no es porque quiera pacharle ellos hasta los tacos, pero están completamente higiénicos, son los mejores baños que hay Y ahí tienen ustedes la oportunidad de conocerlos, hay 5 pases para que vayan a gozar del ambiente de los baños Y cuenta también con su restaurante, no, perdón, con su barrio Con su barrio Bueno, ya saben, al 83.40, 86.50, los horarios ya lo dijimos, es de 6 de la mañana a 9 de la noche Contamos, bueno, cuentan con amplio estacionamiento por la calle de Carlos Salazar Y ahí se la van a pasar del lujo Así es Se la van a pasar del lujo ¿Qué te parece Rogelius? Vamos a ver nuestro segundo video que se llama Rembranzas También dedicado a nuestro Monterrey querido, mi adorado El cual vamos a ver enseguida Lo vemos ¡Gracias! 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 Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, que algo, vida mía Dime tú, que algo, vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Sin tu amor los celos me consumen Sin tu amor, yo voy a enloquecer Y el temor no me deja dormir Y el temor no me deja dormir Dime tú, que algo, vida mía Dime tú, que algo, vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Está usted escuchando XENL Transmitiendo en el 860 kHz de amplitud modulada Con 5000 watts de potencia Desde Monterrey Desde Monterrey, Nuevo León, México Radio Recuerdo Cinco décadas de tradición musical ¡Cinco a los 50 años de música bonita! ¡Cinco a los 50 años de música bonita! Y que hiciste del amor que me juraste, y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mi ¿Qué te pareció Rogelio? ¿Qué te pareció Rogelio? Muy bonito recuerdo chacho, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que no vi? Todo lo que vi me alegró, me da gusto volverlo a ver, volver a que mis ojos se recreen con todo eso Oye que bonita época vivimos, y digo la vivimos porque ahorita la añoramos Es la nostalgia que tenemos por esas cosas que ya pasaron, que ya no las tenemos chacho Por eso el programa se llama Paso a la Nostalgia y Algo Más con el Máster Chacho, es un maestro, estoy aprendiendo mucho No me digas eso Rogelio Es que es la verdad, lo que se ve, lo que se ve como dijo Juan Graviel Por lo que se ve no se pregunta ¿Con quién lo dijo? Juan Graviel También tenemos los servicios del Casino de los Cinematografistas El Salón Stick, para todo evento social Un salón monumental Muy bonito, muy bonito salón para que se celebre todo evento social Se pone a su disposición las elegantes instalaciones ofreciéndose la mejor opción Y al alcance de su presupuesto, usted lo puede pagar en pagos y finiquita el día del evento ¿Todas esas facilidades da muchacho? Atractivos paquetes, capacidad para 300 personas, yo creo que caben muchos más Salón totalmente climatizado, hay un área para la ceremonia civil, escaleras de presentación, estacionamiento propio, variedad de menús, cintas de animador, iluminación robótica, mobiliario equipado, seguridad, show party, animadores Un salón que va a la vanguardia, que no se queda atrás de ninguno de los que están en la actualidad Este salón se encuentra ubicado en la calle Héroes del 47 entre Carlos Salazar y Arteaga Cuenta con estacionamiento Es el casino denominado Que data de hace muchos años, ahí se celebraban las tocadas rocanroleras Así es Ahí se presentaba Apolo Ahí se presentaba Apolo Dianey y Valdés Los Renos Los Toppers Los Toppers Toda la raza de aquellos años ahí se presentaban Ahí se presentaban Exactamente En el casino cinematografistas Ahí se presentaban chacho Este, no es por nada, pero siempre ha sido un casino Ahorita como dijiste, tú vas a la vanguardia Tenemos todo lo modernizado para cualquier evento Ahora que me acordé de las escaleras Ahí por Isagarsa, entre el Dr. Cosi, no sé cuál sea la otra Había los salones Helior de aquellos años ¿No te acuerdas de ellos? Sí, cómo no Enfrente de la escuela del Mundo de Asmisis Así es, ahí estaban esos salones Eran de mucho caché en aquellos años Los Helior Los Helior Me acuerdo que la raza que iba No voy a decir quién es Cuando era boda Ellos iban a todos Boda o 15 años Cuando era boda Llevaban su cajota Era una caja de galletas marías ¿Para llevar de todo lo que daban? No, no ¿Para qué? Me envolvían como si fuera un regalo para entrar Siete Pues iban a cenar Dijo, pues una caja de galletas marías Eso se lo copiaron de ahí del casino de cinematografistas Así también lo hacían No, mira, ahí hice yo Mi esposa y yo, ¿verdad? Con sacrificios y lo que tú quieras Tres, cuatro quinceañeras Tengo cuatro hijas Cuatro quinceañeras Cuatro quinceañeras A las cuatro Fue la misma señora Con la misma caja Y la dejábamos pasar Y a todos nos saludaba Hasta que mi señor amigo Ella es conocida tuya O no es conocida tuya, ¿no? Pues ahí la conocía muchacho Nos platicaron que a todas las fiestas De quince años Bodas Todo lo que pasaba ahí en el casino Cinematografistas Ella asistía Con su regalote Con su regalote Lo dejaba en la mesa Iba y felicitaba a los novios Si era boda Si era quinceañera Iba a la mesa de la quinceañera Y dejaba el regalo Y dejaba el regalo ¿Y qué era el regalo? Pues nunca le dimos nada Putaba la caja así como dices tú Una caja grande Yo te digo que es la misma señora Es la misma Sí Ahí se la copiaron Ahí se la copiaron Pues pásale Pásale muchacho Pues traen regalo Es muy raro Pero era de las que Le servían La hora de servir el banquete Pues le servían Yo creo que no completaba Ya sabes como son los platillos ¿Verdad? Y te decía Iba directamente a A la mesa de la quinceañera Le decía No me lo podría decir por favor Que si no pueden servir otro platito Para llevar Para llevar Y se le servía Pues había llevado el regalo Había llevado el regalo Pues hay que darle Chacho, además quería hacer un hincapié Del disco Al disco se titula Tal y como soy Tal y como soy De la autoría Del escritor y poeta Noreste Y el maestro El licenciado José Rogelio Pérez Aprovechémoslo Y disfrutémoslo Tanto en disco Como en sus obras literarias Será mi tormento Novia, 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 novia El libro Tal y como lo ven Aquí vamos a escuchar A mi señor Rogelio ¿Cuál es el paso a seguir Para que salga así? Y que diga ahí Por Hecho por Los jóvenes ¿Cómo es? Primero se pone a escribir Hay que escribir Novia, 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 novia Derecho de actividad tiene que pasar a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de los Campesinos. Eso es el derecho del Campesino. Entonces ahí te dan, por ejemplo, yo la mandé a registrar que es tolero de Dios. Entonces me tiene que caer primero el número de registro y posteriormente a que tengas el número de registro, tienes que solicitar el ISBN, que dicho en otras palabras quiere decir, fíjate lo que te voy a decir, aquí puedes tú ver el número de registro. Esta novia mía será mi tormento, de noche y de día, no sé lo que siento. Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho amor. En librerías Monterrey lo están dando en cien pesos. En cien pesos lo están dando en Nuevo León. Y también el libro de la historia del Cine Nuevo León. Eso sí, hay que hacer hincapié, que ya quedan muy poquitos. Ya, muy poquitos. Fíjate que estaba leyendo, Rojo, que nos decían de hablar de la calle de la calle de Julián Villarán. Julián Villarán, tienes que ser mi mujer, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho amor. Julián Villarán, tienes que ser mi mujer, novia mía, novia mía, novia mía. Ya, ya dando aviso sobre la independencia de México, también llamado Indio Doroteo, así le decían a Julián Villarán. Lo nombró general el señor José María Pabriez de Quimado. Lo nombró general. Y nos dice la historia que en la calle Villagrán En la calle Villagrán se convirtió en una calle muy visitada Sobre todo debido a los signos que viste en Villagrán Es como el nacional de Villagrán en ProSantiago, Teatro y San Garza Y se llamó el nacional de Villagrán en Villagrán en Villagrán En Villagrán en Villagrán en Villagrán 621 Norte La ciudad de Villagrán en Villagrán en Villagrán 621 Norte Novia mía, novia mía, novia mía También Álvaro, la ciudad de Ochoa Y de paso mirada a la señora Central Mariano Escobre Novia mía, novia mía Con tu cara de asustación a mucho mucho que voy a querer Por llevar a la calle Villagrán en Villagrán Este pulmón de la ciudad nació en el año Novia mía, novia mía, novia mía Cuando se inician los trabajos de la prologación de la calle hacia el sur Y se han concluido hasta el año de 1910 La historia de la calle Villagrán ha tenido varias puntos de futuro Ya que por el año de 1910 Ya que por el año de 1924 un señor de la calle Villagrán en Villagrán Con la gente de ese barrio Del barrio de Villagrán Con las calles de Nerviano, de Tapia, de Sagaza, de Viño Esta novia mía será mi tormento Y fíjate que corría al rey La circulación era de sur a norte y ahora es de norte a sur Cara tan bonita, será mi tormento Si porque, pues me imagino yo, no me imagino, estoy seguro Que por la cantidad de gente que tenía la ciudad de Monterrey No se compara con la cantidad de automóviles que hay ahorita Hay que más automóviles que gente Hay dos, tres carros por persona Aquí no tenemos ¿Dónde los vas a meter? Ya no cabemos Como decían, ya no vengan para acá Ya no vengan Ya no vengan para acá Así como decían, hace 30 años en el distrito federal Ahora todos vamos a llegar a eso Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Y ahorita antes de que se nos termine el tiempo Pero y yo creo que vamos a hacer con los que nos va a mandar el güero para acá A eso se lo voy a decir de tarea Fíjate nomás, se va a llenar la ciudad Eso es lo que vamos a hacer Ya sí, con el gasto de los que teníamos Ya con los pobrecitos que andan aquí, ¿verdad? Los milueños Guatemala Y cualquier mujer que los encuentras Sí Ellos van para allá Ellos quieren pasar para allá Pero ya los quieren echar todos para acá Yo creo que sería una de las cosas que debería tomar el gobierno mexicano Estarían que los deporten Pero a los que sean mexicanos en México Los que no sean mexicanos Los que no sean mexicanos Los que no sean viento para acá Que no se van a matar para acá Hondureños, guatemalcetos, barra de... Están haciendo latinos Están los para México No quiero atar No, yo no digo que no cabemos todos Más que no vamos a comer como comemos Donde come uno, come en dos Pero ya tres o diez No Ya no se puede Yo solo hacía una revestiría donde vendían Decía Pollo para diez personas Para diez personas Sí, dos comiendo y ocho diez Ah, no, así sí Oye, antes de que se nos acabe el tiempo Quiero mandar un saludo ¿A qué muestras más? A todas mis sobrinas que se encuentran en Houston Sobrinas y sobrinos Y a todos mis sobrinos que se encuentran en... En Dallas, Texas Yo quiero mandarle un saludo a Aurelio Aurelio Mendoza Vecino de la colonia Aurelio Mendoza Que se encuentra la unidad modelo Que adecuadamente nos salimos Quiero que lo mandáramos También para Juan Flores Ábrego El traillero mayor El cametista Así que como en todos los pistas del país Siempre Y también quiero mandar un saludo A toda la colonia Y para los sauces en Escobo En La Bolión Vámonos A todos Todos vecinos Todos Ingenieros Todos Todos los que nos puedan ver A todos los que nos están viendo Todos los que nos van a ver A la raza Que nos están viendo Estamos en el favor de la presión Pues no les decimos Adiós Sino hasta el próximo domingo A las 10 de la mañana Si Dios así les permite Y estaremos tradiciéndoles El programa Su programa Paso a la Nostalgia Y algo más Y tengan un feliz domingo Cantaré con alegría Y sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía 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 Novia mía